Buenas tardes, mis queridos hermanos, me da inmensa alegría poder estar con ustedes saludándole, esa es la idea. Vine a saludar a una familia y me dijeron que ustedes querían saludarme y yo dije, bueno, perfecto, voy y los saludo, ¿verdad? Lo importante es que me siento muy feliz y agradecido con Dios, que me da la oportunidad de conocerles y saludarles y vengo con una intención, sí, reafirmarlos en la fe y decirles, sigan adelante en la única fe que Cristo ha dejado en la iglesia. Estamos en el camino correcto, nos quieren robar la fe. Por cierto, la palabra de Dios hoy dice, dice, sed sobrio, estén despiertos, vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Y dice, resistirles, firmes en la fe. Primera de Pedro, 5, 5 en adelante, y sobre todo ya el 8 es donde dice precisamente eso. Pero, ¿qué quiere decir? Que nuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Que el diablo, tenemos enemigo, nos quiere devorar. ¿Qué nos quiere destruir? La fe. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. ¿Firmes en la fe? ¿Qué castellano significa? La fe no se debe cambiar. Hay que mantenerse firme en la fe. ¿Y cuál es entonces el pecado de la humanidad hoy? Que la fe se ha convertido en un supermercado y la persona escoge lo que quiera. Voy para allí, para acá, ya. Y es facilito que un católico se meta a evangélico, a protestante. Es tan sencillo como que venga cualquier tonto y le diga, vente conmigo y será salvo y ya se va. Y la fe, aquello que dice el diablo como león rugiente, a través de los protestantes, ronda buscando a quien devorar. Resistirle firme en la fe. ¿Qué significa resistirle firme en la fe? No cambie su fe. Mantenga su fe firme. La gente hoy cuida su casa, cuida su carro, cuida lo que tiene, pero no cuida la fe. No lo entiendo. Si es un tesoro y un tesoro divino, no lo entiendo. Por eso hoy vengo a decirle a ustedes, les felicito que estén en la única iglesia que mandó Cristo, que mantengan su fe, que sigan adelante, que la disfruten la fe. Hay que disfrutarla, hay que saborearla, hay que gustarla. Que la disfruten. Porque si la disfrutamos, entonces podemos alcanzar el final de esa fe. Si ustedes me permiten, simplemente para darle esa palabrita y darle la oportunidad a ustedes, si alguno tiene la Biblia, yo les muestro lo que dice la Biblia. ¿Alguno tiene la Biblia? Les muestro lo que dice la Biblia. Sí, la idea es que busquen. Busquen Primera de Pedro, capítulo 5. La que sea, la que sea. La que quieran. Primera de Pedro. No, yo no lo voy a leer, yo tampoco. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo lo dice por allí? Capítulo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ustedes verán cómo es que dice la Biblia con respecto al enemigo que tenemos que es el diablo y cómo es que ustedes y yo tenemos que mantenernos firmes en la fe sin cambiar. Porque cuántos de su familia ya cambiaron la fe. Cuántos del grupo de apostolados ya cambiaron de fe. Y cambian de fe como cambiar de ropa. Y hoy son testigos de Eva, mañana pentecostales, después ya se vuelven ateos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que no. Que el diablo por ahí nos va a atentar, por eso dice resistir. O sea, el diablo nos va a atacar por ahí. Padre Primera de Pedro, ¿qué? Cinco, ocho. Sean sobrios y estén vigilantes. Májame, porque atrás no me oye. Los que están atrás si quieren pueden acercarse, porque no tenemos micrófono. Ok. Porque su enemigo, el diablo. ¿Lo ven? ¿Ya lo detectaron? ¿Cuál es nuestro enemigo? El diablo. ¿Qué va a hacer el diablo? Ronda como león. Ronda como león. Ustedes ya saben lo que hace el león con los otros animalitos, ¿no? Los quiere devorar. Ronda como león. Rugiente buscando a quién devorar. ¿Lo captan o no lo ven en acción? Está buscando a quién devorar. ¿Qué tenemos que hacer? Resístanle, firmes en la fe. El enemigo, el diablo, ¿por dónde nos va a atacar? Por la fe. ¿Qué es lo que el diablo odia del católico? La fe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el católico? Resistir. Significa me van a atacar los testigos de Jobán, me van a atacar los pentecostales, me van a atacar los adventistas, me van a atacar todos los protestantes. Pero yo no, yo me resisto. Esta fue la fe que me dieron mis padres, mis abuelos. Esta fue la fe que dejó Cristo en la iglesia. Y yo resisto firme en la fe. ¿Será que los católicos están preparados para eso? ¿Creen en la palabra de Dios? ¿Mentira? Comenzando por la oscura que dice, eso es lo mismo. Si eso es lo mismo, entonces, ¿por qué Pedro nos engaña? ¿Por qué dice que tenemos que resistir firmes en la fe, que no tenemos que cambiar de fe? Sino que tenemos que estar más bien firmes, sólidos en la fe. Mi presencia aquí es para decirles a ustedes, sigan firmes en la fe. Van por buen camino. Y si así lo siguen, ahí mismo, 1 Pedro 1.9. Si así lo siguen, ¿por qué tienen que mantenerse firmes en la fe? ¿Por qué los vengo a confirmar en la fe? Por un motivo. Porque la fe es un tesoro grande, un tesoro espiritual, que tiene una finalidad. Y como esa es la finalidad, ustedes van a comprender por qué el diablo quiere destruir la fe. Porque ¿cuál es la meta de la fe? ¿Cuál es la finalidad de la fe? Y ahora van a comprender por qué el diablo, nuestro enemigo, quiere destruir la fe. Pongo cuidado. Al tener ahora mismo, ahora eso mismo que pretenden en la fe, la salvación de sus almas. ¿Qué es lo que pretendemos con la fe? ¿Qué es lo que buscamos con la fe? ¿Cuál es la finalidad de la fe? La salvación de las almas. Cuando el diablo sabe que a través de la fe tú puedes salvar el alma, entonces el diablo se vuelve como un león, como una fiera, para destruir la fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Resistir al diablo. No podemos permitir que el diablo nos robe la fe. Los católicos no están preparados para defender la fe, no están preparados para enfrentarse al diablo, manteniendo una fe firme. Ese es el problema que tenemos. Y por eso yo estoy aquí, de paso, saludándoles y diciéndoles de parte de Dios, mantengan la fe, mantengan la fe, para que alcancen la salvación de las almas. Pero como sabemos que esa es la meta, la salvación de las almas, se van a encontrar con el diablo, vuestro enemigo. Y la única manera para no dejarse devorar del diablo es que usted mantenga firme su fe. Ojo, y la fe es algo que usted no puede comprobar, sino que usted cree y punto. Es una acción que usted tiene que hacer de confianza en alguien. Alguien le dice una cosa, usted decide, ¿le creo o no le creo? En este momento yo les estoy hablando, usted decide, ¿cree o no cree? Porque la fe es una determinación que usted toma. Tomo la determinación de creer o no creer. Y la fe es, yo le creo a Cristo. Ya pueden venir mil personas a decirme todo lo contrario. Pero Cristo me dice esto, yo creo en Cristo, punto. Y ahí me lleva a la salvación de las almas. El diablo entonces dice, pues voy a mandarle a otra persona para que crean otras cosas. Cuando un católico, por ejemplo, cree firmemente en la Eucaristía, jamás se mete a protestante. Porque sabe que ahí está Cristo en la hostia consagrada. Cuando un católico sabe que la Virgen María es la madre de nuestro Señor y que nos la dejó por madre y ama a la Virgen María, jamás se mete a protestante. ¿Quién es el que se mete a protestante? Aquel que no conoce su fe, no valora su fe, no vive su fe, no cuida su fe. Ese termina en protestante. Pero una persona que conozca, viva y disfrute su fe, por ejemplo, la confesión donde nos limpia del pecado y quedamos libres, quedamos nuevecitos. Venga un protestante a decirme que no debo hacer eso. Oye, ¿acaso yo no lo he experimentado? ¿Acaso yo no lo he vivido? ¿Acaso no me he sentido perdonado por Dios y en paz con Dios cuando me confieso? Digan lo que quieran. Pero yo lo he vivido, yo lo he disfrutado. ¿Cómo le voy a creer? ¿Ustedes, es la fe que Cristo me dejó? Yo la mantengo viva y eso es lo que yo quisiera decirles hoy a ustedes. Mantengan viva su fe. No desmayen. En el mundo en que vivimos, hermanos, unos creen en una cosa, unos creen en los brujos, otros creen en los horóscopos, otros creen por allá en los iluminados, otros creen en los ateos, otros creen en los protestantes, pero nosotros creemos en Cristo. Punto. Y mantenemos esa fe y estamos seguros que vamos por buen camino porque esa fe nos lleva a la salvación de las almas. Porque cuando yo vivo mi fe y comienzo a disfrutarlo, me voy sumergiendo en el misterio de Dios. La razón no me puede llevar a sumergirme en la profundidad de Dios. La razón tiene un límite. Tiene un límite. Y hay momentos que usted dice, ajá, este límite, por ejemplo, ¿quién creó el mundo? Dios. Ajá, ¿y quién creó a Dios? Y hasta ahí llega la razón. De ahí para allá no puede más. Ahí tiene que darle paso a la fe. ¿Eh? Bueno, yo estoy vivo ahorita y pienso ir a hacer tal cosa y tal, ya, ya. Y voy para allí, voy para acá y veo aquello, veo aquello. Pero el día que yo me muera, ¿de ahí para allá qué? Ya tengo que darle paso a la fe. La razón ya no nos alcanza. Ahí tengo que darle paso al misterio, a la fe. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas presente nosotros y tratar de dividirlas, gustarlas, saborearlas. Porque de eso se trata. Jesucristo nos ha dado la oportunidad de valorar la fe para nosotros burlarnos de la muerte y transitar más allá de la frontera de la muerte. Seguir existiendo. Por eso él dice, el que cree, mire la palabra, cree. Le dijo Marta, ¿se acuerda cuando Marta lloraba por su hermano Lázaro? El que cree en mí, aunque haya muerto, entonces la fe nos ayuda a pasar la frontera de la muerte y pasar vivo. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Pasa la frontera. Los ateos se quedan ahí. En esa frontera, de ahí para allá no hay más nada. Nosotros pasamos la frontera con la fe. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. O sea, que la vida continúa, se prolonga, más allá de la muerte. Entonces yo aprendo a través de la palabra de Dios a sumergirme en el misterio de Dios. Para eso es la palabra de Dios y para eso es la oración. Para yo sumergirme en la profundidad de la inmensidad del misterio de Dios. Que no lo puedo lograr a través de la razón. Sino que en la oración y a través de la palabra yo me voy sumergiendo. Dios lo dice, Dios lo dice, yo lo voy creyendo. Y una de las cosas, por ejemplo, que usted ve, que debemos creer según la Sagrada Escritura. ¿Ustedes no se dan cuenta que la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento nos presenta de una manera a Dios y en el Nuevo Testamento nos presenta a Dios de otra manera? Que pareciera muy distinta, pero que no es. Es un complemento. Miremoslo desde este punto de vista. En el Antiguo Testamento, ¿alguien podía ver a Dios? Nadie. Y es que decía, nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Listo. Y era un Dios lejano. Un Dios lejano. En el Nuevo Testamento, entonces se hace un Dios cercano al punto de que cuando Jesús nace lo llaman el Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Y se dejó ver. San Pablo dice, Colosenses 1.15, él es la imagen del Dios invisible, el Dios que no se puede ver. Entonces, se hace un Dios cercano. Pero esa es la historia de cada uno de nosotros. La fe pasa por ahí. Usted y yo comenzamos en una fe como la del pueblo de Israel antes de venir Cristo. Un Dios lejano. Y usted ora y le pide a ese Dios que está más allá del techo y pasa las nubes y pasa allá, arriba, allá, lejano. Y usted le habla a ese Dios que está allá lejos. Pero a medida que usted va leyendo la palabra de Dios y se encuentra que ese Dios no está tan lejos, que ese es el Emanuel, el Dios cercano, y a medida que usted hace oración, usted comienza entonces a vivir el misterio de Dios, a meterse en la profundidad del misterio de Dios y a decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Está lejano o está cercano? Ella vive en mí. O con la Virgen María en el Nuevo Testamento, ese Dios lejano ahora se encarnó en el vientre de la Virgen María. ¿Más cercano quiere? Se encarnó en el vientre de la Virgen María. Y la Virgen María es el modelo del cristiano. O sea que la Virgen María nos está mostrando que si antes el pueblo de Israel tenía un Dios lejano, ahora tenemos un Dios tan cercano que ella lo tiene dentro. Pero esa no es la experiencia de cada uno de nosotros. Deberíamos tener la experiencia de un Dios que está dentro de nosotros. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por algo se llama el Emmanuel. Pero eso se logra a través de la oración y de la palabra de Dios que nos ayuda a sumergirnos en la profundidad del misterio de Dios. y cuando yo no hago oración y no leo su palabra todavía estoy en el Antiguo Testamento. El Dios lejano que ni me escucha quizás. ¿Ustedes no se dan cuenta que la gente dice que yo le pido a Dios y Dios no me escucha? ¿Es que dónde está Dios? No lo veo. Dicen los ateos. ¿Y cuántos católicos también? ¿Qué pasará? Tengo una enfermedad, tengo un problema y Dios, ¿y Dios dónde está? ¿Dónde parece Dios? No está por ahí. Me abandonó. No ha tenido la experiencia de la Virgen María. El Dios cercano. El Dios, el de San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y como tenía a Cristo dentro, decía, ¿y quién me puede apartar de Cristo? Ni la espada, ni el hambre, ni la enfermedad, ni la angustia, ni la muerte. Nada me puede apartar de Cristo porque está tan cercano a mí. Hoy la idea es decirles a ustedes mantengan viva su fe y solo se logra de dos maneras. La oración y la palabra de Dios. Si ustedes quitan la oración y la palabra de Dios, apaguen y vamos, perdieron el tiempo. Serán niños en la fe toda la vida. Su fe no crecerá jamás. Crecerán a lo mejor en estatura, en riqueza, en hijos, crecerán lo que sea. Pero en fe jamás van a crecer. Porque la palabra de Dios es la que hace que produzca la fe en nosotros. Que aprendamos a confiar. Por eso nos presenta ocasiones, por ejemplo, que los apóstoles estaban en el mar, la tempestad, el viento en contra y se hundía la barca y Jesús estaba como dormido. Los despertaron. Y ellos les dijeron, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué han dudado hombres de poca fe? Cálmate, cállate. Y todo. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar obedece? O sea, lo van conociendo, lo van conociendo. Eso lo tenemos que hacer nosotros. La otra ocasión iban caminando por el agua y pensaban que era un fantasma. Miren, miren la niñez, la niñez. Jesús, siendo el maestro y que caminaba con ellos, ellos pensaban que era un fantasma. Pero es que es la experiencia por donde nosotros pasamos. Desde la niñez espiritual, nosotros pensamos que Jesús es un fantasma. Que es como que es mentira, como que no es real. Que es un invento, que es un mito, una leyenda, un fantasma. O a veces, cuando vamos creciendo un poquito más y nos metemos con él y caminamos con él en la inmensidad del mar, pensamos que está dormido, que no se da cuenta de lo que nos está pasando. Y Jesús dice, si me doy cuenta de lo que está pasando, estoy con ustedes, lo único que a ustedes le falta fe. O sea, que él nos quiere llevar mar adentro. Entonces, nosotros, cuando tenemos la oportunidad de vivir la fe, la perdemos. Cuando viene una enfermedad, no es otra cosa, sino que Dios quiere que usted viva su fe. A ver qué fe tiene. Cuando viene un problema, una dificultad, es para ver que es el viento, es el mar, es la tormenta. En contra. Es para ver qué fe tiene. Y siempre Jesús nos va a encontrar lo mismo que los apóstoles. ¿Por qué dudaron hombres de poca fe? Porque qué bonito es creer en Dios cuando estamos llenos de salud, de vigor, de juventud, belleza, dinero y todo. Eso es magnífico. Pero qué bravo cuando el médico le dice, estás enfermo y ya no tienes solución. Ahí dice acaso Dios, si usted cree en Dios. ¿Cómo que si acaso? ¿Y si me muero? Ah, si me muero Dios. Entonces, falló en sus palabras, falló en sus promesas, ¿no? Porque él dijo, ¿se acuerdan Juan 14, 1? No tengan miedo, no se turbe. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Me voy a preparar un lugar para que cuando esté yo estén también ustedes. Entonces una enfermedad y usted le pidió que se mejorara y resulta que lo que hizo fue que se murió. Entonces Dios falló. No, no falló. Dijo que no tengan miedo ante la muerte porque yo voy a prepararle un lugar. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Voy a preparar un lugar y cuando ya te he preparado vengo y me lo llevo. Falló Dios o lo cumplió. Lo cumplió. Pero como a ustedes les gusta solamente la papa pelada, les gusta lo bueno pero no les gusta lo demás. Entonces no se da cuenta que todo es un proyecto que Dios tiene. Todo. Que si lo agarramos de la fe simplemente podemos decir como Cristo que llegó la muerte. ¿Qué hizo Cristo? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está cumplido. Listo. Es el proyecto de Dios. Pero nosotros resistimos al proyecto de Dios hasta el punto. ¿Quién de ustedes no sabe que se tiene que morir? Hace 100 años ninguno de ustedes existirá. Y entre 100 años ninguno de ustedes existirá aquí. Sabemos que es un proyecto de Dios. Usted no pidió venir a este mundo. ¿Usted por qué está aquí? Porque es un proyecto de Dios. Entre 100 años usted no estará aquí y ya está a comer los gusanos. ¿Por qué? Porque ya es un proyecto de Dios que usted se vaya a poner para el cielo. Pero cuando usted resiste al proyecto de Dios, ¿Por qué me llevó a mi mamá? ¿Por qué me quitó a mi hijo? Lo perdí. ¿Y por qué Dios no me escucha en esta enfermedad y siento que me voy a morir? Pues si el proyecto de Dios es que usted se muera y ya le llegó la pelona, ¿por qué no acepta el proyecto de Dios? Por eso Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó acepten el proyecto de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra. En la tierra significa si me quiere sanar que me sane. Y en el cielo significa si quiere llevarme me voy con él. ¿Cuál es el problema? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A mí no me importa que dijo Pablo si vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo muero porque en la muerte y en la vida soy de Cristo. ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! Ah, pero es saber el proyecto de Dios. Que el proyecto de Dios está en la palabra de Dios y ya está en la fe y luego nosotros con la esperanza de que Dios no falla su palabra. No me importa. Venga lo que venga. Pero si lo miramos en punto de vista por ejemplo humano yo no sé pero yo no estoy de acuerdo con eso pero si Dios quiso así. ¿Ustedes se imaginan que para uno tener un físico así como el mío tiene que hacer ejercicio tiene que estar atrotando tiene que ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Los que son barrigones y son gordos es porque no quieren hacer ejercicio porque les cuesta ¿por qué tengo que hacer ejercicio? Pues que si así entonces ¿Qué es de ti? Pues si quiere hacer si quiere tener un físico así como el mío haga ejercicio ¿verdad? Echándole bromas no pero es es que nosotros tenemos que aprender que ese es el plan de Dios que mientras usted más sacrificio haga más ejercicio el cuerpo se resiente y dice ¡Ay me duele todo! El primer día que usted haga ejercicio ¡Ay Dios mío! No puedo ni caminar pero si usted dice no importa yo tengo un proyecto yo tengo un plan yo quiero rebajar y quiero tener fibra quiero tener resistencia quiero tener buena salud quiero al otro día aunque le duele a todos vuelve a comenzar y vuelve y también le vuelve a doler y dice no me importa y sigue hasta que se acostumbra y después ¿quién le gana trotando? ¿quién le van haciendo ejercicio? ¿quién le gana en fútbol? Nadie usted es el mejor miren los futbolistas miren los que los que los que van en bicicleta ellos los karateka los boxeadores un boxeador que no haga ejercicio sale allí tiró dos puños y quedó mientras que si ha hecho ejercicio ustedes se dan cuenta cómo se sacrifican pero es que yo no estoy de acuerdo con eso cuando usted sea Dios lo hace de otra manera ¿qué vamos a hacer? pero Dios le pareció bien así pero le pareció bien así para el físico también le pareció bien así para lo espiritual que cuando usted y yo nos ejercitamos a nivel espiritual nos vamos fortaleciendo eso es una enfermedad es una prueba es un problema el problema nos hace fuertes la enfermedad nos hace fuerte espiritualmente las pruebas que tenemos que pensar pasar los insultos las humillaciones los desprecios ¿por qué no miramos con fe? cuando una persona nos trata mal nos insulta nos golpea nos hace la guerra nos traiciona dile gracias Señor por esa persona porque gracias a Él yo puedo ser santo me está santificando así es que se hacen los santos y ese verdugo me está haciendo santo bendito sea Dios ese es el que más bien me ha hecho pero ¿qué hacemos nosotros? cuando no miramos con fe pues ese me la hace me la paga ahora lo voy a mandar a matar ¿por qué? porque me está santificando ¿cómo es como eso? entonces nos falta saber que hay un proyecto de Dios y nos falta mirar ese proyecto de Dios con fe y con esperanza sabiendo que Dios cumple su promesa eso es lo que yo quisiera de ustedes hoy que ustedes miren que somos peregrinos del cielo que para allá vamos que esto lo dejamos así pasamos hoy estoy de visita aquí y tenemos la oportunidad de conocernos pues ya mañana estaré en Venezuela y listo y ya ¿a dónde está? en mi tierra pues bueno la vida es así esta no es mi tierra el día que yo me muera me voy para mi tierra la tierra prometida oh es que Dios no tiene una tierra prometida la nueva Jerusalén y aquella Jerusalén ¿se acuerda del apocalipsis? Jerusalén que bonita eres calle de oro mar de cristal Jerusalén que bonita eres calle de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar esta es mi tierra calle de oro mar de cristal hoy estoy aquí pero mañana me voy por mi tierra somos ciudadanos del reino así lo dice San Pablo porque llama filipense 320 somos ciudadanos del cielo y miren miren como lo dice Pablo a mí me emociona como lo dice San Pablo me fascina yo lo creo al menos yo lo creo que ustedes no lo crean el problema de ustedes y no lo creo y no lo creo porque a lo mejor me lo digan los demás no lo creo porque está en la Biblia venga filipense 320 ustedes lo creo ya porque yo creo a mí yo tengo un problema a mí me enseñaron a creer lo que dice la Biblia entonces yo lo creo y la otra persona usted está loco está bien yo estoy loco no hay ningún problema pero yo lo creo y soy feliz creyéndolo y porque lo creo un día lo disfrutaré pongo cuidado nosotros tenemos nuestra patria en el cielo ¿qué es lo que no entienden de ahí? no es que no lo entiendan es que no han tomado la decisión de creerlo ahora está escrito ya Dios lo reveló solamente para que lo leamos lo asimilamos lo creamos y lo anhelemos ¿se acuerdan lo que decía el salmista? a mí me fascina lo que dice el salmista ¿no? la tarea para la casa 27.4 dice una cosa pido al Señor y eso es lo que buscaré habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida y disfrutar de las dulzuras del Señor por años sin términos a bárbaro a bárbaro ¿no? que lo creyéramos ¿no? una cosa pido al Señor ¿cuántas cosas pide a usted el Señor? miles lo único que no le pide a Dios es ir para el cielo porque no se quiere morir una cosa pido al Señor eso buscaré ¿qué es lo que usted busca en su vida? tener plata tener trabajo tener casa tener carro eso es lo que le pide el Señor pero el salmista no una cosa pido al Señor eso buscaré ¿qué? habitar en la casa del Señor en el país de la vida y disfrutar de la grandeza de la dulzura del Señor por años sin términos a bárbaro que lo creyéramos ¿no? ¿cómo sería la diferencia entre los ateos y los católicos? aquí entre nos pero no hay ninguna diferencia de un católico y un ateo se murió el papá del ateo y se murió el papá del católico y no le perdonan a Dios que no se lo perdono y si le llega a quitar el único hijo que tenía y chiquitico ¿por qué? ¿por qué? ni culpa tenía el pobre muchacho no entiendo ¿por qué? nosotros tenemos que aceptar que hay algo grandioso para nosotros eso se llama evangelio eso se llama buena noticia pero se llama evangelio buena noticia ¿y por qué eso es una buena noticia? porque nos vino a decir lo que viene más allá que teníamos que buscarlo para allá por eso estamos en la iglesia por eso nos integramos a un grupo de apostolados por eso disfrutamos de las cosas de Dios por eso vamos a misa por eso nos confesamos por eso se han casado los que se casaron los que no se han casado porque todavía no creen en eso vienen a rejuntar la tontería la oscura eso no vive así y otros pues viven hombre con hombre mujer con mujer eso no le falta eso es si invento de la oscura eso no claro no quieren creer teníamos un gran problema venga repítelo y termina la parte nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al salvador que tanto anhelamos esperamos Jesús que viene voy a preparar un lugar cuando tenga preparado el lugar hay muchas mansiones vengo y me los llevo y dice de allí vendrá el salvador que tanto anhelamos será que lo anhelamos será que nos queremos ir con él hay una canción que dice me voy con él me voy con él para la nueva Jerusalén me voy con él me voy con él será que verdaderamente lo queremos nada y nos llega la muerte y le ponemos resistencia a la muerte y no queremos morir y no queremos pensar en la muerte ni siquiera vemos a los muertos cuando hay un muerto no lo vemos porque nos da miedo morir y empezó la muerte o no bueno y cuéntenme la experiencia de ustedes yo los escucho ustedes me hablan yo quisiera así aquellos la experiencia ¿qué experiencia? la experiencia ¿qué ha hecho Dios en tu vida a través de los videos? es decir mira mi vida cambió así yo no lo había visto cuando yo vi los videos me pasó esto 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 y que el mundo entero escuche su su testimonio para decirle a Dios gracias bendito sea para explotar en una alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de muchas personas en el mundo que no tienen la oportunidad de contar su testimonio por la distancia o porque les da miedo o les da pena ustedes venga acérquense para acá habla duro para que lo escuchen allá Rubino Maldonado yo hace 15 años 10 años no sabía absolutamente nada de Dios nada yo nomás voy a acusar a mis niños por tradición pero no sabía nada entonces cuando yo empecé a ver esos videos de usted yo he aprendido mucho o mejor poquito como dice usted pero sí sí me ha levantado mucho yo le he visto casi la mayoría a todos los caceques los he repartido a todo el mundo los que tengo en mi teléfono porque usted me dijo una vez compártelos porque si tú los compartes es como si fuera que tú estás predicando si repartes 10 y 4 los agarran ha salvado las 4 vidas y de ahí para acá yo he leído por ejemplo yo no voy a decir como dicen muchos no me deja dormir si es claro no me deja dormir yo pongo mi video mi teléfono pero cuando empecé lo ponía nomás así pero no ya después cuando ya lo fui agarrando he aprendido todos los versículos que usted tomó aquí usted yo los he leído yo los he leído le faltó Efexio 610 que es el que hace el tema de la fe entonces por ejemplo yo me siento tan feliz como estoy me siento feliz tengo 11 años con esto pero hace 3 años o sea que yo hice un retiro hace como 14 años pero más o menos y ahí empecé pero yo no sabía quién era Cristo yo no sabía quién era la Virgen de Guadalupe yo no sabía y he aprendido he aprendido y lo comparto con los demás yo no predico compartimos yo siempre le digo abro la Biblia dale lectura lea porque yo no puedo yo no puedo porque usted dice San Pedro 2 16 que yo no debo si no estoy preparado no debo predicar ok pero si comparto comparto y me siento feliz pues yo le digo a usted lo conozco en videos los he visto todos los he visto todos y gracias a usted como le dije hace rato para mí esto es la fe y la sabiduría porque yo si algo sé es por usted eso es todo amén gracias y por lo que Dios ha hecho en la vida de este hermano vale la pena decirle gracias señor gracias gracias señor gracias ahora un detallito fíjense ustedes queridos hermanos este pequeño detalle algo que me gustó mucho hermano a pesar de estar en silla de ruedas dice yo soy feliz porque lo que nos hace feliz no es tener salud porque muchas personas tienen salud y no son felices se quitan la vida no son felices lo que nos hace feliz no es tener dinero hay gente que tiene dinero no es feliz lo que nos hace feliz es tener a Dios en el corazón él llena todos los vacíos él nos da a nosotros una alegría que no nos la quita nadie puede estar en la peor enfermedad puede estar en la cárcel puede estar donde sea pero nadie le puede robar eso y Dios llena plenamente el corazón Jesús lo dijo de esta manera el que venga a mí no tendrá hambre ¿se imaginan eso? y el que cree en mí más nunca tendrá sed ¿se imaginan eso? que a usted más nunca le hambre y más nunca le desee de calidad él lo llena todo esa experiencia es la que yo quiero que todos tengan y solo se logra a través de la palabra de Dios y la oración porque así es que Dios nos llena pero el diablo lo sabe y nos quiere robar la oración y la palabra de Dios para que no tengamos fe y nos quiere robar la fe y otra cosa muy importante que él dice yo no sé predicar pero yo comparto las predicaciones y eso es predicar ciertamente que sí hay dos maneras de predicar una lo que yo hago ir a predicar a todos los lugares con diríamos con mi voz prestarle mi voz a Dios pero otra manera de evangelizar y de predicar es lo que él hace agarrar y compartir los videos con las demás personas y si no tiene ningún contacto pues agarra y se suscribe le da me gusta y le da a la campanita cuando usted le da a la campanita y se suscribe usted le está diciendo a YouTube que sin que usted le mande él comparta con otras personas y entonces otra persona puede estar por ejemplo viendo películas pornográficas y le sale un video del padre Toro porque usted le dio suscribirse y le dio a la campanita me cae esta una idea que obligamos a YouTube a que le pase no a los creyentes sino a los ateos los videos y como le sale ese video y a lo mejor lo quita y vuelve otro por allá y se suscribe y le sale otra vez el video la persona por curiosidad le da y cuántos se han convertido de esa manera dígame si no evangelizar así claro pero muchos de ustedes ni siquiera se han suscrito o no si si así es porque es que no les importa la evangelización no les importa entonces este testimonio me encantó me encantó me fascinó y mire que es un señor de silla de ruedas y aparte de eso no jugó a la escuela nunca ahí está ahí está imagínese claro porque porque cuando uno lee detenidamente quiere decir que está prestando atención y se está dejando empapar cuando uno lee la carrera para qué no me importa salir del paso salir del paso otro que quiera compartir venga quien quien quiere darnos el testimonio no importa pues habla poquitico nomás dice venga díganos lo único que vaya está bien es muy sencillo lo que quiero decir es muy sencillo lo que quiero decir yo solamente quería decir que como dice el señor tampoco no bueno aún todavía no conozco tanto de la fe del dios pero estaba en duda hace unos años estaba en duda de la iglesia católica porque todos decían que las que los otros los protestantes los que no creen en la iglesia católica tenían la verdad y alguien me mandó su video y desde ahí para acá lo escucho mucho cuando manejo lejos voy viendo sus videos y he aprendido bueno se me queda muy poquitito pero ya no como dice el señor ya no me enriedan así sea lo que sea he aprendido de usted me trato de aprender las citas bíblicas de lo que es los sacerdotes bautismo lo que es este confesión me los trato de aprender y ahora cuando encuentro los hermanos como dice usted los hermanos separados me invitan a que dicen a su iglesia pero cuando les empiezo a hacer preguntas mejor se enojan ya me dicen que soy satanás y gracias gracias a Dios y a usted ya no me enriedan y como como dice el señor no nunca fui a la escuela tampoco pero de lo poquito que he aprendido cuando escucho a alguien así ya les puedo les puedo este compartir otros hermanos que no que no se dejen engañar de estas personas y gracias a Dios y usted muchas gracias padre por lo que está haciendo y por ese otro testimonio que de lo que Dios ha hecho en la vida de este hermano vale la pena decirle gracias señor gracias gracias porque Dios es el que va orando mire que ni siquiera nos conocemos ¿verdad? pero Dios va orando a través de su palabra yo solamente hago una cosa hago lo del campesino riego una semilla y Dios se encarga de que nazca que crezca y llego aquí y me encuentro mira aquí hasta aquí cayó la distancia de donde yo vengo hasta aquí cayó la semilla y aquí nació y escuchar ese testimonio me llena me llena me llena el corazón y ¿sabe qué? es Dios que me grita a través de ellos siga adelante no le pare a aquellos que dicen el cura todo lo que hace es pelear con los evangelistas le falta tolerancia le falta amor le falta caridad y no me quieren incluso católicos pero si un católico incluso sacerdote o obispo algunos gracias a Dios la mayoría si me quieren pero ¿y por qué no me quieren? porque digo la verdad porque digo la verdad pero no la verdad mía la verdad que Cristo dejó en la santa madre iglesia católica yo por ejemplo le pregunto a un sacerdote un obispo que no me quiere por lo que yo predico pregunto yo predico sobre la eucaristía que Cristo está en la hostia y lo defiendo pregunto eso es mío o es la doctrina de la iglesia católica yo lo único que hago es dar capítulo y versículo donde aparece hablar de la confesión y decir que tenemos que confesarnos y para que Dios nos perdone los pecados eso es doctrina mía o la iglesia católica yo lo único que hago es estar en capítulo tal versículo tal hablar del papa hablar de de la virgen maría hablemos del bautismo hablemos del matrimonio yo hablo lo mismo lo mismo lo mismo que hablan los obispos lo mismo que hablan los curas lo mismo lo mismo que habla el papa lo mismo ¿cuál es la diferencia? que le muestro con capítulos y versículos ¿y por qué se molestan algunos curas? porque el diablo como león rugiente ronda buscando ¿a quién? devorar también a los curas ¿o usted cree que el diablo no ataca a los curas? ¿o no ataca a los obispos? más claro que sí fue un sacerdote al pueblo y yo le digo este padre dígale a la gente que por favor lean la biblia porque ellos nada más escuchan y se van y ahí se quedan no digo con el rosario que recen con eso es todo ¿a por qué es suficiente? sí digo porque es bíblico y usted ya lo había escuchado yo recuerdo que una vez fue una diócesis y una vez fue a una diócesis a compartir y entonces dijo el sacerdote le dijo a la gente mire aquí en la parroquia somos ecuménicos y como somos ecuménicos no permitimos que el cura toro venga a predicar el que escuche al padre toro queda excomulgado no le doy la comunión ustedes pueden escuchar a los testigos pueden escuchar a los evangélicos pueden escuchar a los momones pueden escuchar a todos todo el que venga menos al padre toro y una catequita que tenía pantalones en el puesto se paró y le dijo padre disculpe entonces usted no es ecuménico porque si podemos escuchar a los pentecostales al adventista a los evangélicos porque no podemos escuchar al padre toro no eres ecuménico porque hay que escucharlos a todos se amarró los pantalones en el puesto y fue capaz de decirle las cosas entonces oye porque no porque el diablo trabaja pero ningún sacerdote de los que si algún sacerdote de los que no me quieren dice es que no quiero porque no me quiere yo predico lo mismo que usted solo que lo predico con la palabra de Dios y lo predico creyendo y lo defiendo y a los que dicen lo contrario le digo no eso no es verdad mire aquí está en la biblia otra cosa listo ese delito ese pecado le pido perdón pero ese es mi trabajo oh trabajo que es el evangelio creo que de hoy que Cristo dejó los apóstoles marco 16 15 el evangelio vaya y predique en el evangelio a toda la criatura el que crea se salvará y el que resiste creer será condenado entonces que a través de la predicación mía muchos se pueden salvar ese es mi trabajo pero no solamente porque lo mandó Cristo el papa Francisco me mandó a predicar hasta los rincones de la tierra y tengo y tengo el certificado donde el papa lo firma y me manda por el mundo entero escrito escrito papo Francisco lo manda por el mundo entero a predicar el evangelio me lo manda Cristo me lo manda el papa y viene un cura y me dice no no quiero que predique más papista que el papa más cristiano que Cristo y que hago yo pollo peleta donde no te quieran no te metas así de sencillo porque voy a poner a pelear no porque yo sé que el diablo usa incluso a Pedro no lo usó un día y Jesús le dijo aparte de mi Satanás porque no piensa como Dios sino como los hombres si eso lo hizo el papa Pedro que se espera de lo demás me captan la idea entonces yo no me amargo la vida por eso alabo y bendigo a Dios y le digo gracias Señor porque me permite fortalecerme en la fe mis hermanos sacerdotes unos me quieren otros no me quieren los que no me quieren no me pueden decir por qué porque si fuera que no me quisieran porque fueron borrachos porque fueron sinvergüenza o no me quisieran porque les hice algún daño está bien está bien pero que no me quieran porque predico la palabra de Dios porque me preocupo por la salvación de las almas pues si allí así llueve que no escampe porque ese es mi trabajo y eso es lo que yo estoy convencido de eso y si tengo que sufrir dice 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 San Pedro si otros sufren por ser malos por qué no sufrir nosotros por ser buenos y si tenemos que sufrir por ser buenos bendito sea Dios otro que quiera compartir venga comparte su testimonio aprovechen la oportunidad venga venga pasa por acá porque yo no puedo hablar ustedes si pueden hablar entonces pues yo los escucho a ustedes bueno si mi experiencia con con usted padre hace unos tiempos pues yo miraba su video pues yo soy uno lo que no le gustaba su video entonces yo decía pues este cura será que está bien lo que está haciendo y yo lo veo como que él está peleando con los hermanos separados pero al contrario cuando yo empecé a ver más los videos y uno lo experimenta entonces yo lo vi que ese es algo importante en nuestra fe católica y entonces yo yo me me convertí así viendo el video bien bien del padre Luis Toro entonces yo dije es bueno lo que está haciendo él y yo también qué es lo que puedo hacer qué es lo que puedo hacer para la iglesia entonces lo que yo yo estoy esforzándome y estoy haciendo en la iglesia por parte de la iglesia por ver el video del padre Luis Toro y yo quiero también los demás católicos aprenden lo que nuestra fe católica y estoy estudiando este libro de la historia de la iglesia y yo ya lo leí todo el libro y es algo más interesante para mí y lo admiro mucho al padre por sus videos y todo él ha hablado algunas de las historias y es donde yo veo que si es más importante esa es mi conversión por su video al padre Luis Toro si me puede dar un poquito más tiempo ok mi experiencia también sobre la historia de la iglesia porque estoy estudiando y yo lo veo allí también que allí aparece en este libro de la historia entonces allí aparece una iglesia ortodoxa entonces yo o sea quiero que nos das una palabra sobre la iglesia ortodoxa griega con la iglesia nosotros del occidente con el Papa Francisco en Roma entonces yo porque estoy haciendo unos videos no sé si algunos ven mis videos lo hago en vivo cada domingo las 7 7 y media de la noche entonces yo hago ese video hablar sobre la historia de la iglesia entonces yo toqué un poquito la tema de la iglesia o sea la iglesia ortodoxa griega entonces unos hermanos que que me mandaron unos comentarios y dijeron que eres un falso y eres un no sé tantas cosas ya saben como son la gente entonces dice que soy falso y todo eso y también quiero que nos dan una respuesta sobre la iglesia porque yo lo descubro aquí en el libro que hay la iglesia del Santiago en Jerusalén y la iglesia de evangelistas San Marcos en Alejandría y la iglesia de San Pedro en Antioquía y la de San Andrés en los Constantinopla entonces ese es que relacionado tiene nosotros los católicos romanos con la iglesia ortodoxa allá en Oriente bueno pues la iglesia se comenzó a extender fue por la predicación de los apóstoles el uno predicaba en un lugar y otro predicaba en otro lugar no todos predicaban en el mismo lugar y si Pedro iba a un lugar y ahí se convertía la gente fundaba allí la iglesia pero fuera Pedro fuera Pablo fuera Juan fuera el que fuera al formar la iglesia al formar el grupo de personas al predicarle de Cristo les hablaba quien era el jefe Cristo y a quien dejó Cristo como cabeza visible a Pedro y entonces no importaba el lugar que fuera pues todos tenían conciencia de lo mismo lo que enseñó Cristo nos sometemos a la jerarquía que Cristo dejó y aquí pues hay alguien que Cristo dejó Juan 21 15 Pedro me ama más que esto apacientan mis corderos entonces eso estaba escrito eso lo sabían ellos entonces no había ningún problema ahora claro el problema viene cuando la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia romana por un motivo el motivo siempre es el mismo siempre tiene que haber alguien que no quiere obedecer y siempre tiene que haber alguien que no quiere que haya quien lo mande ese siempre es el problema ¿quién de ustedes le gusta que lo manden? a mi esposo ¿a su esposo? está bien en algunas ocasiones en algunas en algunas ocasiones le gusta que lo manden pero es muy difícil muy difícil a los niños no les gusta que el papá lo mande que la mamá lo mande en la escuela los maestros no les gusta que el director lo mande en la catequesis los catequistas no les gusta que el cura lo mande a los curas no les gusta que el obispo lo mande a los obispo no les gusta que el papa lo mande o sea eso es normal eso es propio pero contra eso luchamos los cristianos contra eso luchamos pero eso cuesta entonces la iglesia pues claro un obispo y por eso también la iglesia parte de la iglesia católica porque fue un obispo que le dijo pues el papa es un obispo igual que yo pues los dos somos obispos usted no me manda a mí no pues usted mire que esa es la doctrina de la iglesia no pues yo yo mando por mi cuenta yo tengo mis curas yo tengo mi iglesia yo tengo mi pues yo mando los míos entonces así es que nace la otra iglesia tiene la misma doctrina la misma enseñanza una que otra cosita cambia pero ¿cuál es la diferencia? que un obispo dijo ya me cansé de obedecerle al papa ahora me obedecen a mí ahora yo voy a ser un papa chiquito y él y él comienza entonces a guiar al grupo de sacerdotes que tuvieron de acuerdo con él al grupo de laicos que tuvieron de acuerdo con él pero simplemente dice no pues yo acepto que el papa viene de Cristo que la iglesia católica viene de Cristo pero yo también vengo de Cristo y realmente también viene de Cristo porque es un obispo pero al no obedecer al papa pues entonces forma en otra iglesia ahora la iglesia católica reconoce que esa iglesia tiene la sucesión apostólica y que esa iglesia mantiene la doctrina también de Cristo con la diferencia que no obedece al papa que es desobediente más nada pero mantiene la doctrina en la iglesia entonces por eso hay una común unión con ellos no perfecta no completa porque falta la pero lo demás pues no hay ningún problema incluso si alguno de ustedes en un momento dado está en peligro de muerte y no encuentra un sacerdote católico que se dé ya por el papa que le dice el papa y encuentra un ortodoxo tú puedes confesarse con él no hay ningún problema porque no deja de ser sacerdote no deja de ser obispo lo único que es rebelde a diferencia de los protestantes que el que se rebeló no era obispo fue Martín Lutero y entonces él no pudo ordenar más sacerdotes entonces ya los que se nombran pastores no lo son ven la diferencia aquellos si eran pastores si eran obispos y la iglesia no puede eso ya no lo puede quitar ¿verdad? entonces mientras que con Martín Lutero no era obispo y los protestantes no son pastores pero ellos se nombran pastores ellos mismos le patina el coco le patina el coco le patina el coco entonces la iglesia dice no pero eso no eso es invento eso es falso se llama secta me cacta bueno otra otro que quiera hablar que quiera testimonio ¿usted? ¿sí? venga pues pase pase ¿se puede asombrar? sí venga para acá estoy aquí vamos a charlar ok sí solo quería agradecerle al padre y a Dios por las enseñanzas del padre he aprendido mucho he aprendido especialmente sobre nuestra madre santísima que ella fue virgen antes durante y después del parto y y para mí ha sido una bendición pues yo dependo mucho del oír entonces al escuchar todos los videos del padre y he aprendido mucho de mi fe y ha fortalecido mi fe en mucho entonces pues yo canto en la iglesia y pues grabé un disco y uno de los cantos que tengo en el disco se llama Santa Santa María y porque yo reconozco que María ella merece aplausos merece nuestra honra alabanzas entonces pues gracias a las enseñanzas del padre pude entenderlo y y escribir ese canto que que tengo en el disco y muy agradecido y también hay otros cantos que estoy escribiendo acerca de la eucaristía que hermoso es nosotros los católicos tener la eucaristía dentro de nuestra nuestra fe entonces es lo que quería compartir de que si las enseñanzas del padre para mi han sido una bendición muy grande gracias por eso y por todo lo que Dios ha hecho a través de estos videos digamos gracias Señor gracias el hermano ha compartido esa experiencia bonita ¿no? de como Dios ha ido obrando en él y como él también se compromete a cantarle al Señor y admirar a la madre de nuestro Señor porque tan sencillo como eso si Jesucristo es mi Señor yo le respeto a su madre tan sencillo como eso que yo eso no entiendo eso no necesita estudiar teología ni geosafía es tan sencillo humano así si Jesús es mi Señor y María es su madre ¿quién soy yo para faltarle el respeto a la madre de mi Señor? si no son capaces de entender eso no entienden nada era otro hermano que decía que él me odiaba que no le gustaba como yo predicaba y que tal y al final se dio cuenta que le estaba predicando la verdad eso sucede muchos de ustedes protestantes que me miran yo sé que les caigo mal perdónenme esa no es la intención pero si van a si escuchan los videos y agarran la Biblia algo 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 sucede en su corazón en su vida cuando venía allá en el aeropuerto de Colombia este me encontré una señora que con mucho cariño me saludó me dio un abrazo y qué emoción me dio usted el sacerdote todo le dije sí ay qué emoción yo quería verte yo te escucho y ay qué bueno bueno yo no soy católica yo soy cristiana evangélica y yo me puse no me cuadraba sumaba restaba multiplicaba y no me daba entonces le dije pero tú como así entonces por qué me saludó dijo porque es que usted predica la verdad y usted predica la palabra de Dios entonces pues eso es lo mismo le dije está equivocado eso no es lo mismo si quiere termine de ver los videos porque ha comenzado dijo sí estoy comenzando le dije bueno sígalo viendo y verá que no es lo mismo porque ellos y me pueden decir ustedes los protestantes que me siguen a pesar de que me odian saben que me odian porque les predico la verdad y que me odian porque no tienen argumentos para refutarme entonces se sienten impotentes porque no podemos defender al pastor porque no podemos defender nuestra iglesia porque este cura nos viene a decir las cosas con la palabra ellos no podemos defender eso los llenen de impotencia de soberbia de orgullo de rabia pero no es porque yo les haga mal por el diermo por el dinerito por eso lo odian a usted por rezarlo ah sí claro claro les echo para atrás verdad les echo para atrás el diermo pero esa es la verdad pero a mí me llama mucho la atención como dice el señor Jesús ustedes lo recuerdan Jesús dijo yo para eso he nacido para eso vine al mundo para ser testigo de la verdad a mí me impacta eso yo para eso he nacido yo para eso vine al mundo para ser testigo de la verdad y entonces le pregunto a los católicos ustedes para qué vinieron al mundo para qué nacieron para ser testigo de la verdad oye y sabe qué y en otra ocasión dijo y yo soy camino la verdad y la vida ustedes creen eso de verdad pues si Cristo es la verdad entonces amar la verdad es amar a Cristo predicar la verdad es predicar a Cristo rechazar la verdad es rechazar a Cristo no predicar la verdad es no predicar a Cristo a Bárbaro no conocer la verdad es conocer a Cristo entonces cuando el padre toro les predica la verdad les predica a Cristo el católico dice yo predico a Cristo pero usted predica la verdad no la verdad no y que dijo Cristo yo soy el camino la verdad y la vida los protestantes yo predico a Cristo pero predica la verdad el papa es la bestia la iglesia es la gran prostituta la virgen María no es virgen predica la verdad nuestra iglesia es la iglesia de Cristo la verdadera nació ayer tiene 50 años y Cristo vino hace 2000 años esa es la iglesia de Cristo pero yo predico a Cristo Cristo es la verdad Cristo es la verdad Cristo no es una palabra Cristo es la verdad y cuando predico la verdad predico a Cristo y el protestante que quiera conocer a Cristo debe conocer la verdad y cuando yo le predico a los protestantes la verdad es para que ellos conozcan la verdad conozcan a Cristo conocer la verdad es conocer a Cristo y cuando un cura me impide a mí predicar la verdad me impide predicar a Cristo y cuando no quiere que yo le dé a conocer la verdad a los protestantes no quiere que yo dé a conocer a Cristo para quien está trabajando aunque sea cura para el diablo apártate de mí Satanás porque no piensa como Dios sino como los hombres esa es la realidad pero es que nosotros aprendemos lo malo ustedes no se dan cuenta que los catequistas no quieren predicar la verdad y no quiere que venga otro a predicar la verdad ay ponga así un catequista a predicar la verdad a predicar con la palabra de Dios a ver si los otros catequistas no le hacen la guerra y lo sacan a patadas claro porque lo malo lo aprendemos pero lo bueno lo bueno no pero es que a mí me apoya el cura porque el cura no quiere que se predique la palabra de Dios que se predique la verdad no quiere el cura y entonces yo tengo el apoyo del cura y el otro catequista dice pues si yo no tengo el apoyo del cura pues entonces no hago nada entonces no tiene el apoyo del cura pues tiene el apoyo de Cristo que Dios vaya a predicar en el evangelio a toda criatura le falta no usted tiene el apoyo de Cristo hágalo entonces es triste cuando vemos que hay catequistas que enseñan dinámicas y juegos para eso para eso usted se hizo catequista se imagina a San Pablo a San Lucas a San Marco enseñando dinámicas y juegos a la gente entonces no existiría el evangelio no existiría el evangelio ellos no se dedicaron a eso ellos se dedicaron a predicar el evangelio y por eso quedó escrito y por eso la gente se convirtió y por eso el mundo creyó en Cristo pero se den cuenta la evangelización está estancada en el comienzo la evangelización contra el imperio mataron a los cristianos y para adelante y para adelante nadie los detenía nadie los detenía iban predicando la palabra de Dios y se iba extendiendo la palabra de Dios por todos lados porque nadie los detenía mataban a unos y a otros predicaban y seguían predicando y nadie los detenía y ya cuando mucha gente se convirtió se apagó el fuego ahora nadie quiere predicar la palabra de Dios ahora predicar la palabra de Dios es ser fanático es no ser tolerante es falta de respeto a los demás es no cuidar los sentimientos de los demás a mí me da mucha risa cuando un cura dice es que yo es que yo no me puedo meter con los evangélicos porque estoy hiriendo sus sentimientos no le puedo decir la verdad porque le hiero sus sentimientos y yo cuido los sentimientos de la persona yo quisiera ir a la casa cura a la parroquia de ese cura para ver cómo tratan los católicos a ver si cuida los sentimientos de los católicos y dice los trato con amor para no herir sus sentimientos a ver cómo tratan los catequistas a ver cómo tratan los grupos apostolados a ver si los trata con amor para no herir sus sentimientos porque a los católicos si los trata la patada venga mañana lárguese de aquí no me creo a esto y por qué no cuida los sentimientos a los protestantes no hay que herir los sentimientos los protestantes tienen sentimientos y los católicos ¿no? ¿Cómo tratan los católicos cuando dicen, padre necesito hablar con usted, no tengo tiempo venga otro día de oficina, a tal hora ¿no está hiriendo sentimientos? ¿y por qué esos sentimientos no les importan? ah, pero los sentimientos de los protestantes eso sí, cuido herir los sentimientos de los protestantes pues está bien pero cuide también herir los sentimientos de los católicos trátelos bien trátelos con amor pura mentira pura mentira yo trato de no herir los sentimientos de los protestantes y los trato con amor, ustedes ven mis videos y yo no sé si ustedes sienten lo que la gente dice, padre que yo quisiera meterme en el televisor y agarrar a golpe ese magnélico porque se vuelven tercos y mire como los trato ¿y cómo los trato yo? padre yo no sería capaz de aguantar lo que usted aguanta ¿y usted cómo hace para aguantar? ¿sí? porque yo respeto los sentimientos y no quiero herirlos les digo aguanto me dicen todo lo que sea y yo aguanto y me quedo es que a mí me da furia a mí también pero me aguanto para no herir los sentimientos ¿me captan? yo cuido los sentimientos y los trato con amor con tendura ellos no ellos me hieren a mí me tiran y yo entonces que vengan a decirle ay no, no le picamos para no herir los sentimientos padre que es tiempo y a destiempo tiempo y a destiempo a tiempo y a destiempo hay que predicar a tiempo y a destiempo varias, varios, varios tienen varias connotaciones una a tiempo es cuando la gente me quiere escuchar y a destiempo cuando la gente no me quiere escuchar a tiempo a tiempo es cuando la gente está presta y no me hace la guerra a destiempo es cuando me hacen la guerra cuando me insultan cuando me desprecian cuando me maltratan a tiempo en en el momento en que en que todo está en paz a destiempo es cuando hay enfermedad es cuando hay un problema para las personas es cuando a tiempo y a destiempo a tiempo es cuando estamos en la iglesia a destiempo cuando estamos en el trabajo a tiempo es cuando a lo mejor estoy en la casa y vamos a predicar la palabra de Dios con los hermanos a destiempo es que encontré un compañero de trabajo por allá tomando licor y le puedo predicar a destiempo porque ese no es el momento no es la iglesia para hacerlo pero es a destiempo porque cuando le puedo decir eso no está bien porque no entonces a destiempo tiene varias connotaciones bueno a ver otra persona otra persona que quiera venga aprovechen de compartir un ratito bueno bueno padre pues le doy gracias a Dios porque está usted aquí con nosotros escuchando sus palabras sobre nuestro señor yo con mi poco conocimiento le quiero hacer una pregunta sobre el santo rosario que nos dejó la Virgen María en cuanto a un difunto se deben de rezar los misterios como ella los dejó estipulados o de que otra manera pues la iglesia ha dejado nos ha dicho cuáles son los misterios gozosos luminosos dolorosos y esos son los que deberíamos nosotros meditar si se refiere a eso es lo que nosotros deberíamos meditar reflexionar sobre eso porque los misterios es precisamente para nosotros reflexionar en ese momento y luego el Ave María y el Santa María el Padre Nuestro son oraciones que yo tengo que decir sabiendo lo que estoy diciendo hay personas por ejemplo que dicen bueno decimos el misterio y mientras rezamos la Ave María estamos pensando lo que dice el misterio no, así no es cuando se dice el misterio yo medito el misterio ¿qué significa eso? y doy un espacio si quiere para meditar la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y después que ya medite entonces rezo la Ave María y en qué tengo que pensar cuando estoy rezando la Ave María en lo que digo Dios te salve María salve es un saludo o sea Dios te saluda María como para quien el saludo para la reina entonces Dios te saluda como reina María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito Jesús el fruto de tu vientre entonces voy Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y cuando me llegue la pelona lo pido lo pido así tengo que hacerlo pero claro hay personas que quieren hacer otras cosas pero lo normal es que usted medite los misterios que la iglesia nos enseñó para que todos hablemos el mismo idioma aunque sea difunto aunque sea difunto aunque sea difunto y los difuntos pues a veces para hacer un rosario cortico dice está linda que está la tumba toda vestida blanco esa la vistió la Virgen María con el Espíritu Santo porque inventa ¿no? entonces esto no no tiene nada eso suena bonito suena bonito pero no tiene ningún significado que necesitamos en la oración ¿verdad? o si no como decía uno con el difunto ¿qué dolor siente una madre cuando un hijo se le muere? eso sí es verdad compadre de que le duele le duele ¿qué dolor siente una madre cuando un hijo se le muere? eso sí es verdad compadre de que le duele le duele muy bonito ¿para qué sirve? eso es el engaño del diablo bueno el último el último aquí está el último gracias a Dios y al Padre tengo como un millón de personas que van a rezar un Padre Nuestro por mí cuando yo me muera bendito sea Dios pero para que ya no delata y tengo como 10 que van a rezar un Padre Nuestro porque de verdad lo siente bueno un día yo estaba viendo el video de Job y aparece un tipo loco extravagante por ahí dije yo este evangélico defiende a los católicos pues me quedé ahí y resulta que era un sacerdote dije válgame Dios un sacerdote loco sin sotana ahora sí estamos más locos pues ahí seguí no se los cuento tan larga duré 20 horas y varios días así gracias a Dios lo conocí y bueno tengo la fortuna que pues me dice que somos amigos bendito sea mi Dios y de ahí para acá pues ustedes algunos saben algunos saben las que me aviento ahí con mis hermanos en la parroquia y en toda la diócesis por eso les digo que tengo como un millón que no me quieren pero bendito sea Dios me estoy dando cuenta que son puras bendiciones que sigan y pues ellos me acompañan verdad bendito sea Dios pero a raíz del Padre yo lo conocí ante una multitud de gente ahí está Eloy de testigo por ahí andaba conmigo yo no sé por qué él se acercó a mí pues está bien pues en la tarde fuimos a la prédica otro día no sé eran no sé cinco mil personas yo ni siquiera conocía a nadie de esa parroquia pues para no hacerse las tan largas el domingo que terminó el evento él lo invitó a quedarme ahí estuvimos que ahí me dejaba en ese pueblo muy buenos amigos pero también dos tres enemigos porque pues él les decía salgase déjeme hablar con don Mario y luego lo peor en la casa de la señora donde él se hospedó ahí le dijo váyase para allá porque voy a hablar con don Mario bueno yo me vine él se va un día yo estaba en mi casa yo casi nunca dejo el teléfono prendido y suena el teléfono y era él que me iba a imaginar que me iba a hablar por teléfono la verdad no pero de ahí para acá pues yo ya hacía algunos pininos por ahí pero pues creí más en esto de la evangelización y pues algunos me conocen aquí en la parroquia algunos en la diócesis y en otros lados gracias a Dios y a raíz de eso pues tengo muy buenos amigos sacerdotes que antes pues casi no me llevaba yo con ellos para nada muy buenos predicadores laicos conozco bastante gente gracias a Dios después de eso y yo solo les les quiero pedir un favor agarren la fe como dice y verán que todo es diferente algunos saben que yo tuve cáncer algún día me vieron a mi renegar del cáncer algún día me vieron a mi en el templo ir con la cara marchita que yo tenía cáncer mucha gente ni cuenta se dijo que yo tenía cáncer y así pues les digo agarren la fe y verán que todo es diferente yo ya tengo 70 años y han dado el mundo para arriba y para abajo y vieran que feliz soy bendito sea Dios y gracias al Padre Toro en sus enseñanzas pues muchas gracias Padre y por esto y por mucho más gracias Señor gracias gracias y gracias gracias a esa amistad pues estoy aquí pues he venido a visitar también su esposa que está un poquito enferma y vine a a visitarle a orar un rato por ella y darle una palabrita de aliento porque ya que Dios me permitía pasar por aquí y es mi amigo no iba a dejar de pasar y él pues dijo bueno vamos a ver si algunos vienen a saludarlo y bendito sea Dios y por qué no vernos y darle unas palabritas verdad y animarnos a seguir adelante el último usted el último venga el último porque yo tengo hambre buenas tardes mi nombre es Javier Alarcón antes de conocer al Padre por mi mamita anduve yo de sectario como casi dos años porque realmente mi papito era testigo de Jehová que en paz descanse mi mamita católica pero católica alejada este de la iglesia y por eso mi padre no me bautizó cuando yo era niño pero tuve una experiencia bien hermosa visita Tierra Santa de Egipto en el 2000 me bautizó un sacerdote franciscano en el río Jordán gracias a Dios y bueno ya que me recomendó los videos con el Padre Litoro que le doy gracias a Dios por su vida lo amamos mucho he aprendido mucho e inclusive viendo tantos videos que son infinidad de videos los he venido escuchando durante hace cinco años y ahí hice mis sacramentos para poder recibir la Santa Eucaristía y estoy muy agradecido con Dios y por su vida que me ha ayudado mucho inclusive he leído las escrituras muchas veces completa la entiendo y Dios me ha alzado para ser instrumento para poder sacar a varias personas de las sectas y pues quiero pedirles a todos ustedes que sigamos orando por nuestros sacerdotes amarlos respetarlos y darle gracias por la vida de nuestro sacerdote para el historio y siempre le pedí a Dios que quería conocerlo en persona y gracias a Dios me dio esa linda experiencia que lo conocí hace cinco años y otra vez vine a verlo y estoy emocionado de estar aquí leo gracias a Dios porque estamos aquí todos reunidos y tenemos que orar por nuestro sacerdote del Dios Altísimo y que Dios las bendiga buenas tardes Padre lo amamos mucho y por eso podemos decirle a Dios gracias Señor gracias gracias bueno pues yo para el para el compartir para la comidita antes de eso decirle una cosita primero este no dejes de compartir los videos con los demás a veces en la familia pues es interrenuente usted le dice mire sabe que tuve la oportunidad de saludar al Padre Toro usted no lo ha visto porque yo no lo he visto venga 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 le agarra el celular le dice mire aquí está y cuando él mire para un lado usted le da suscribirse y le dice mire un pajarito allá mire un pajarito y le da la campanita el día menos pensado le llega un video y esa persona por ese video se convierte háganlo y luego pues también si algún día ustedes quieren colaborar con la obra que llevamos en Venezuela llevamos una obra en Venezuela con los pobres saben la situación que tenemos en Venezuela cada día es peor y pues llevamos una obra ayudando a los pobres allá tanto en la frontera como en mi parroquia y es doble porque tengo la parroquia y tengo que atender la gente en la frontera también tengo un refugio en la frontera donde le damos comida a la gente y atendemos a los pobres y más tengo la parroquia y pues allá también hay pobres entonces tengo que atender diversas diversas circunstancias si algún día ustedes sienten en su corazón la voz de Dios que te dice colabora pues no no sean sordos si no sienten la voz de Dios que le diga no tienen la oportunidad de hacerlo no hay ningún problema pero si sienten la voz de Dios que le dice mire vamos a ayudar padre en que podemos ayudar bueno como podemos ayudar pues ahí se les dice como solamente que no olviden que hoy es el pueblo de Venezuela que sufre pero mañana puede cambiar y hoy son los venezolanos los que necesitan la ayuda de los demás países pero el mundo da vueltas entonces atesoremos tesoros en el cielo como dice el Señor ayudando a las personas que podamos ayudar los más cercanos o de la familia que también hay hay en la familia gente que ustedes pueden ayudar pero si alguno quiere hacer un extra con los venezolanos pues puede luego dar el número de teléfono para que alguna de las personas que nos sigan a través de las redes o ustedes que quieran algún día decir bueno pues yo voy a a dar esto porque yo tengo como y puedo dar mi diezmo que no es el diezmo como los protestantes que tiene que ser obligatoriamente y la décima parte sino mi ayuda para los necesitados usted dice yo lo voy a dar aquí y coloca un mensajito por whatsapp le voy a dar el número de teléfono mío es el signo más porque es para Venezuela más 58 4 14 72 25 8 21 el día que ustedes ganen la lotería el día que ganen en la lotería y que era el signo más porque es para para otro país sino más 58 sería allá de Venezuela 4 14 7 2 25 8 21 le agradezco sí que no me escriban mensajes tontos o me escriban una me mandan una eso como que llama cadenas o padre mire este video y me dice los videos yo no tengo tiempo para estar viendo videos el peor video por ahí basura no 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 tengo tiempo para ver eso ustedes no pierdan el tiempo ahí porque no lo voy a no lo voy a ver entonces uno decide que video ver yo por lo menos los videos basura no los veo yo veo los videos que me ayuden a crecer en la vida espiritual hay algunos que ven videos basura no eso no este y luego el de mi secretaria si no puedo contestar yo porque son miles de personas está el de mi secretaria Maribel que es más 58 4 16 5 7 7 0 1 9 5 lo repito más 58 4 16 5 7 7 0 1 9 5 y allí usted puede mandar un mensajito por whatsapp y queremos colaborar y le dice como a los protestantes si no los protestantes tienen para salvarse tienen que darle solamente al pastor el diemo a los pobres nada porque los pastores le dicen que los pobres no nosotros nosotros como pensamos que Jesús dijo la verdad y dijo tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber era poratero me esperaste tuve enfermo me visitaste nosotros si creemos eso ellos no creen eso ellos creen es para ser salvos solamente darle el diezmo al pastor bueno entonces ya es un problema entonces con los protestantes no se molesten en colaborar ustedes ustedes no se molesten usted ya está salvo dándole el pastor su diezmo y entonces decirle a todos que estoy muy contento y agradecido porque ustedes han tomado los monestes de venir a visitarme magnífico y gracias por ese compartir pues veo que ya vamos a compartir la comidita de eso se trata que podamos un compartir como las primeras comunidades cristianas vamos a hacer una oración primero para pedirle a Dios una vez más por mi padre mi padre está muy grave en el hospital y entonces pues solamente para pedirle a Dios que se haga su voluntad en la vida de él que yo acepto la voluntad de Dios si él lo quiere sanar le sobra poder le sobra poder solo una palabra y ya listo y si él se lo quiere llevar alabado sea el Señor que se lo lleve al paraíso celestial a la vida eterna no hay mayor regalo que que mi padre se vaya a la eternidad y eso pues para allá también vamos todos entonces ser capaz de decirle a Dios que se haga su voluntad más nada y acompáñenme porque el Señor dijo donde hayan dos o más o donde dos o más se pongan de acuerdo en la tierra para pedir lo que sea cuenten que se va a dar en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios de Abraham de Isaac de Jacob Dios de nuestros padres Dios de los apóstoles aquí estamos delante de ti eres invisible y no te podemos ver pero sabemos que nos mira acaso no va a ver el que hizo el ojo sabemos que nos escucha acaso no va a ver el que hizo el oído en tu palabra está escrito Señor y así lo creemos que donde dos o más se pongan de acuerdo para pedir lo que sea tú estás dispuesto a concederlo pues bueno hoy cumplimos tu palabra nos pusimos de acuerdo de reunirnos para pedirte por mi padre está enfermo en un hospital solo te pido Señor junto con mis hermanos reunidos en oración que se hagan no mi voluntad sino la tuya te sobra poder si tú quieres solamente de una palabra y mi padre quedará curado pues poder te sobra todo lo que quieres lo hace y para ti nada es imposible y si tú lo necesitas y quieres llevárselo al paraíso celestial a Jerusalén del cielo como sacerdote tuyo te lo entrego pues sabemos que todos vamos para allá y esa es nuestra ciudadanía es nuestra patria solo queremos darte la gloria el honor el poder la adoración que solo tú mereces y agradecerte porque nos escuchas y estás pendiente de nosotros y siempre nos da lo mejor en nuestra vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que el Señor esté con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre también gracias 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 y